...coma múltiple, es un tipo de cáncer que da en la sangre y este está aumentando de manera alarmante o fuerte en nuestro país. Y Enrique se realizó un congreso al respecto. Sí, precisamente se habló cómo este problema de salud afecta a los mexicanos que tienen edades entre los 40 y los 71 años de edad. Vamos a ver esto. Mi loma múltiple es una forma de cáncer de la sangre que vive en la médula ósea y cuando se expande malignamente produce un efecto muy severo de destrucción de los huesos. Quiero vivir todavía porque quiero muchas cosas más hacer en la vida. A sus 55 años de edad, a Marta le detectaron esta enfermedad que deforma los huesos de manera progresiva. Ya lo asimilé, estoy consciente de lo que tengo, pero apenas estoy empezando, llevo tres meses, tres meses y medio con tratamiento. Padecimiento que además de ser incurable, tiene un costo por paciente de hasta un millón de pesos en tres años dentro de las clínicas de salud privadas de nuestro país. Y las autoridades del IMSS en particular requieren que se hagan estudios en población mexicana antes de poder aprobar en su cuadro básico los medicamentos. En México creo que sí falta conocimiento. El medicamento que me están dando es muy caro. O sea, ¿qué pasaba con la gente que no tenía un seguro médico, que no tenía la posibilidad de desembolsar esas cantidades de dinero? A pesar de que aún no existe una estadística confiable sobre los casos en México del mieloma múltiple, los casos van en aumento. Y es un tumor que también, aunque no las estadísticas en México no son todavía todo lo que quisiéramos, da la impresión en las estadísticas de esta década que ya son mucho más confiables, de que hay una tendencia a incrementarse. Con los nuevos tratamientos, que sólo están al alcance de quienes pueden pagarlos, su vida aumenta de 8 a 10 años. No sólo causa de muerte, es una forma de cáncer agresivo cuando se establece claramente, sino que produce un sufrimiento impresionante. O sea, es una de las formas de cáncer más dramáticos. El pasado fin de semana, en Valle de Bravo, Estado de México, especialistas y pacientes se reunieron con el objetivo de conocer más sobre esta enfermedad y de cómo curarla de manera temprana. Para TBCN, Miguel Ángel del Toro.